¿Qué es el modelo económico? Y esto sería entonces un obstáculo para que hubiese una auténtica transición energética justa y estuviéramos también ante una falacia, ante una herramienta que a la larga no pasaría de estar en los discursos o en postulados teóricos, pero no sería una realidad, no solo vivida por las comunidades, sino construida desde las comunidades. Bueno, una de las barreras es el poco acceso a la información por parte de las comunidades, que usualmente es una de las principales razones por las cuales las fronteras extractivas han hecho grandes daños efectivos a las comunidades. Y también el tema del acceso a la educación, que muy, muy grandemente es demasiado precaria en términos de que los jóvenes y las jóvenes no están muy enterados de la realidad social en la que está, y esto hace que desconozcan y desinformen la lucha histórica de cada una de las comunidades. Gracias. 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 Gracias.